Un video donde Sergio dice que la tiene pequeña y tú también, Olga, dice que Sergio la tiene pequeña. ¿Es cierto eso? ¿El tamaño no importa? ¿Y de cuántos centímetros estamos hablando? La pregunta de los directos. Bueno, contaban una anécdota. Ustedes que una noche de copas se enrollaron con una pareja de amigos de toda la vida. ¿Se daña la amistad al mezclar amistad y placer? Amigos, ¿qué tal? Un saludo. Espero que todo vaya súper bien en sus vidas. Bienvenidos a otro capítulo más. Y hoy tengo dos invitados súper especiales como siempre, pero invitados muy diferentes. Este podcast se llama Entrevistandre. Y bueno, a mí me encanta hablar, me encanta preguntar. Y hoy tengo dos invitados. Ellos se llaman Olga Castan y Sergio Martínez. Son una pareja de españoles. Viven por ahí cerca de Barcelona. Practican algo que se llama el poliamor. Es decir, que le permiten a su pareja tener vínculos afectivos con otro chico u otra chica. En su relación sentimental está permitido acostarse con otras personas. Para ellos la monogamia es una construcción social. Son creadores de contenido y son mis invitados para este episodio de Entrevistandre. Y los saludo de una vez. Chicos, ¿cómo van? Bienvenidos. Hola. Hola. Muy bien. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Olga? Muy bien. Muy bien. Contento de que nos hayas contactado y con muchas ganas de hablar contigo. A ver qué tal va. Bueno, los encontré por ahí en Instagram y dije, quiero cambiar un poco el formato de las entrevistas. Quiero hablar con gente que tenga cosas interesantes para contarnos. En el caso de ustedes, no vamos a negarlo. Es un tema polémico hablar de poliamor, hablar de relaciones abiertas. Ustedes lo deben de saber de primera mano porque deben recibir muchos comentarios. Para iniciar, sí me gustaría preguntarles, ¿qué es el poliamor? ¿Te explicas tú? Bueno, pues el poliamor nosotros lo concebimos como una manera de amar tanto a nuestra pareja como a otros posibles vínculos que vayamos formando con otras personas. El poliamor se comparte tanto un vínculo de cariño como de amistad, te puedes llegar a enamorar de otra persona y también a compartir momentos más íntimos, más sexuales. No obstante, cada persona lo conceptualiza como lo siente y como lo vive. O sea, al final las etiquetas son eso, son etiquetas. Entonces, no hay que categorizar cada forma de amar dentro de una misma categoría y quedarse ahí como encasillado. Porque a lo mejor nuestro concepto de poliamor es ligeramente distinto a otra pareja que también considere que practica el poliamor. Al final, las etiquetas sirven para hacer una pequeña descripción muy breve cuando tú te presentas a alguien y que esa persona sepa un poco por dónde tirar. Es como cuando, por ejemplo, si tú te presentas y dices tu orientación sexual, la persona más o menos se puede hacer la idea de cuáles son tus gustos, pero no es algo concreto y exacto. Por ejemplo, tú puedes decir que te gustan las chicas, pero esa persona no tiene por qué saber qué tipo de chica te gusta, qué carácter te gusta que tengan y cómo te gusta relacionarte con ellas. Bueno, pero cuando yo dije la descripción en el inicio, sí estamos de acuerdo en que el poliamor es permitirle a la otra pareja permitirse tener relaciones afectivas y también relaciones íntimas. Sí, correcto. Sí, sí. Bueno. O sea, al final en el poliamor no tienes ni exclusividad afectiva ni sexual. O sea, al final puedes mantener relaciones tanto afectivas como en la cama con otras personas. Bueno, no les conté, pero ahora en mi Instagram hice una dinámica de preguntarle a la gente. Dije, bueno, voy a hacer esta entrevista con una pareja que practica el poliamor. ¿Qué le quieren preguntar? Y bueno, ahí tengo muchísimas preguntas que las haría al final porque son preguntas de respuesta rápida. Para ir conociéndolos un poco, ¿pueden presentarse? ¿A qué se dedican? Contarnos algo de su vida actual, como para que las personas conozcan más de ustedes, la gente que va a ver la entrevista. Vale, pues nosotros hace un añito que ofrecíamos servicio de nutrición. Yo soy nutricionista y fisioterapeuta y Sergio es entrenador personal. Y entonces nuestra vocación siempre la hemos tenido clara, que es ayudar a las personas a mejorar sus hábitos de salud, sea en el ámbito que sea. Y llevamos un año divulgando en redes sobre hábitos saludables, alimentación consciente, qué alimentos interesa comer, estilos de entrenamiento y también gestión emocional. Claro, eso es lo que iba a decir yo ahora. Lo que pasa es que nosotros siempre, tanto la nutrición como el deporte, la hemos enfocado desde la parte emocional y psicológica. Porque al final consideramos que para tener cualquier cambio de hábito en tu vida, primero tienes que tener un cambio de mentalidad y conductual. Entonces, eso va totalmente ligado a saber gestionar tus emociones y es por donde lo hemos enfocado todo. Esto está muy ligado con el mundo de la no monogamia y del poliamor. Porque son cosas que van totalmente de la mano, la filosofía, etcétera. Entonces, era un tema que queríamos tocar desde el principio, pero que originalmente cuando empezamos a divulgar sobre deporte, nutrición y gestión emocional, no nos atrevíamos a hacerlo por miedo precisamente a las críticas. Sí. Bueno, ¿y ustedes desde cuándo descubrieron que eran personas poliamorosas? ¿Lo hacían antes de conocerse o eso lo hicieron juntos? Al conocernos. Esto fue al conocernos. Igual que nos estábamos conociendo el uno al otro, descubríamos esta parte de nosotros. Lo fuimos creando desde el inicio, los dos juntos. Yo estuve casado durante 13 años en una relación monógama y de hecho estaba casado por la iglesia y tengo dos hijos con mi expareja. O sea, vivía una relación totalmente tradicional hasta que me divorcié y realmente al divorciarme yo tenía claro que no quería volver a tener pareja ni vivir con nadie. O sea, estaba como muy dolido por mi anterior relación porque no me gustó como me había tratado mi expareja. Sentí como que se había aprovechado de mí durante mucho tiempo. Y entonces, es como que tenía una barrera muy grande y decía, no quiero volver a estar con una persona. Entonces, cuando yo la conocí a ella, yo le dije, mira, podemos ser amigos, podemos estar juntos, pero yo no quiero volver a estar con otra persona. Y yo había tenido varias relaciones convencionales, monógamas, que no habían funcionado por diversos motivos. No era porque yo sintiera que necesitaba constantemente conocer a otra gente, pero sí que veía que no funcionaba. Me sentía muy atada, muy oprimida, se encelaban por todo. Yo necesitaba mucho espacio, mucha libertad y no me la daban. Siempre me estaban cortando las alas. Entonces, yo ahí ya empezaba a intuir que algo no funcionaba. Y antes de conocer a Sergio, llevaba casi cuatro años soltera. Sí que es verdad que yo tenía ganas de encontrar a una pareja o al menos a un compañero de camino, de poder compartir momentos, pero es que ni eso, no daba con la persona adecuada. Y venía de haber pasado malas experiencias en relaciones pasadas, por lo que la palabra novio convencional que había tenido hasta el momento, se me quedaba muy grande y tampoco quería. No sé si escuché mal en uno de los videos en Instagram de ustedes, donde Sergio decía que la monogamia no existe. Me sorprende escuchar que estuviste casado 13 años. Durante esos 13 años practicaste la monogamia o había infidelidad. No, no hubo absolutamente ninguna infidelidad. Por mi parte, seguro que no. Y creo que por mi expareja tampoco. O sea, nosotros nos divorciamos porque teníamos un problema de convivencia, no nos entendíamos en la convivencia. Pero realmente, a nivel de fidelidad, en principio, y si no me ha engañado, hemos sido dos personas muy fieles el uno con el otro. No obstante, ahí quiero hacer una aclaración. Precisamente, yo no he sido monógamo con mi expareja. En todo caso, podría haber tenido, en todo caso, una monogamia sucesiva. Al final, una monogamia es cuando tú, desde un principio hasta que te mueres, tienes una misma pareja. Eso es la monogamia como está conceptualizada. Pero realmente, en la sociedad actual, lo que se estira es la monogamia sucesiva. O sea, la monogamia realmente pasó a la historia. Sí que es verdad que en la época de nuestros abuelos, sí que la gente aguantaba muchísimos años juntos, pero era más por un compromiso social que no porque quisieran. Pero hoy en día, casi todos los matrimonios acaban en divorcio. Y el que no, muchas veces, ha estado con muchísimas parejas antes de estar muchos años con otra. Entonces, al final, eso es una monogamia sucesiva. Sí. O sea que, para ese entonces, cuando tienes esa pareja de 13 años, con la que duras 13 años, ¿creías en la fidelidad o creías en aquello que dicen que si yo te amo contigo, lo tengo todo, no necesito de otras personas. Contigo soy feliz. Si soy feliz contigo, tú me lo das todo. ¿Para qué busco terceras personas? ¿Eso lo pensabas antes? Porque ahora, obviamente no. ¿O sí? ¿O cómo estoy yo ahí? Lo pensaba, pero sí que es verdad que, aunque lo pensaba, yo muchas veces fantaseaba en que mi pareja tuviera relaciones con otra persona. Era algo que me daba morbo. Entonces, yo muchas veces, en imaginación, cuando yo me tocaba en soledad, me imaginaba como que mi pareja se iba de fiesta con amigas y se acostaba con otros chicos. Y era una cosa que siempre había yo fantaseado. O sea, lo que pasa que mi expareja era muy tradicional y nunca hubiera aceptado algo así. ¿Nunca se lo dijiste? ¿Nunca se lo propusiste? ¿Nunca se lo dijiste? No, pero le dije otra cosa que tenía también relación y se escandalizó absolutamente. Yo le dije que me gustaba el sexo anal y que me gustaría practicarlo con ella. Y, evidentemente, si lo quería practicar con ella, o sea, que ella me lo hiciera a mí, me refiero, ¿eh? Evidentemente, pues, también me hubiera gustado tener un trío con ella. O sea, pero dos hombres y una chica. O sea, y ella. Pero simplemente cuando le insinué lo que me gustaba, se escandalizó absolutamente. Evidentemente, se perturbó muchísimo y no quiso nunca más hablar del tema. Es como dijo, no me vuelvas a hablar de este tema nunca más. Guau. Para algunas personas, eso no es amor. El hecho de permitirle a su pareja, a la persona que ama tanto, estar con otras personas, salir con otras personas, estar yo aquí grabando la entrevista, mientras que mi mujer se está encontrando con otra chica y sé que van a pasar cosas. Para algunas personas, eso no es amor. ¿Qué opinan ustedes? Nosotros creemos que el amor tiene que ser libre y que ninguna persona, sea tu pareja o no, es de tu posesión. No somos objetos, somos personas. Por lo tanto, nos podemos mostrar todo el amor y todo el cariño del mundo y no por eso de tenerle que dar exclusividad a la otra parte. Para nosotros son cosas totalmente independientes y no por el hecho de amar a Sergio significa que yo no pueda llegar a conectar con otra persona y quererlo también. Eso no cambiará el amor que yo siento por Sergio. Al contrario, eso hace que se fortalezcan todavía más los lazos porque pudiendo elegir estar con otra persona, yo lo elijo a él. Claro, y yo siempre hago una comparativa bastante simple que es ¿a quién quieres más? ¿a mamá o a papá? Los quieres por igual, eres capaz de amar a dos personas por igual. O si tienes dos hermanos, ¿a quién quieres más? Puedes amar a tus dos hermanos por igual. Pues igual que puedes amar a tus dos padres por igual o a tus dos hermanos por igual, puedes amar a varias personas a niveles de pareja por igual. Entonces, y aparte después es lo que dice Olga, para nosotros no hay mayor prueba de amor que saber que somos libres en nuestra totalidad, que no hay nada que nos ate el uno al otro, pero sin embargo cada día decidamos estar juntos. Mucha gente está juntos porque tienen un compromiso. Entonces, es como que psicológicamente consideran que no pueden irse con otra persona porque están obligados moralmente a estar con esa persona. Yo no tengo ninguna obligación moral ni ética para estar con Olga, pero sin embargo, aunque no tengo ninguna obligación, decido estar con ella cada día de mi vida. Yo creo que no hay mayor prueba de amor que esa. Hablemos de los celos, pero quiero que sean muy, muy sinceros conmigo. Creo que lo han hablado también en el Instagram, en sus perfiles, en sus redes sociales. ¿Han sentido celos uno del otro o algunos más celosos o los celos no existen ahí? Yo jamás me he considerado una persona celosa. Más que celos, yo le llamo miedo a la pérdida. Miedo a que un día Sergio conozca otra chica que le despierte muchísimas más cosas que yo y decida pasar muchísimo más tiempo con ella hasta el punto de que se rompa la relación porque no compartimos momentos juntos. Pero celos en sí yo no tengo. Sergio me demuestra que me ama, que me quiere un montón. Yo también he aprendido mucho a mejorar mi autoestima, a conocerme mucho mejor. Y pienso que detrás de los celos se esconde mucha inseguridad, mucho miedo que uno mismo a veces no es capaz de trabajar y por eso pretende atar tan corto a la otra persona. Y yo soy partidaria de que cuando sientes una emoción negativa no hay que frenar a la otra persona a que haga y sea feliz, sino que es algo que me tengo que trabajar yo. Y si en algún momento puntual lo siento, como es normal, porque por eso amo a Sergio y soy persona, y un día me levanto más triste y un día me levanto más contenta, lo que hago sobre todo es hablarlo con Sergio, no callármelo y por el simple hecho de exteriorizarlo ya me siento mejor. Y además luego él me da su visión y me demuestra y me dice que sigue enamorado de mí y entonces yo ya puedo superar más ese episodio. Pero nunca le corto las alas por el simple hecho de sentir miedo a la pérdida. ¿Y tú, celos? Yo sé que yo no soy celoso tampoco, soy una persona muy poco celosa, pero por lo que ha dicho Olga, al final los celos vienen a ser un reflejo de una inseguridad, porque al final tú cuando te sientes celoso es porque consideras que esa persona puede ser superior, aunque no nos demos cuenta, en realidad lo que está diciendo nuestro subconsciente al sentir celos es que piensa que esa persona puede ser mejor que tú en algo. Entonces ahí nacen los celos. Cuando uno se trabaja la seguridad en uno mismo, normalmente no sientes esa amenaza, por así decirlo, y por lo tanto no te sientes celoso. No obstante, yo cuando Olga tiene una conexión muy fuerte con otro chico, sí que me genera un poquito de, sobre todo, miedo a la pérdida, igual que ella, o sea, me da miedo perderla, y sí que en alguna ocasión muy concreta sí que he sentido celos. Por ejemplo, Olga conoció un chico con el que conectó muy bien y fuimos a hacer una carrera juntos. Este chico en ciertas pruebas, era una carrera de obstáculos, en ciertas pruebas de la carrera el chico era muy bueno, mucho mejor que yo, y eso que yo en las carreras de obstáculos soy bastante bueno. Pues el hecho de que ese chico fuera mejor que yo superando los obstáculos, a mí de forma inevitable me generó un poquito de celos. En el momento yo me di cuenta que estaba sintiendo celos y al momento me lo gestioné para que eso no proyectarlo ni en ella, ni mucho menos en el chico, que no tiene ninguna culpa de nada. Pero sí que es verdad que apareció ese sentimiento en mí por ver que él... La competitividad. Claro, exacto. Lo que pasa que, como dice ella, cuando esos sentimientos aparecen, hay que racionalizarlos, aceptarlos, y entender que forman parte de uno mismo y que es normal sentirlos, pero no proyectarlos en tu pareja, sino trabajártelos para que no nos afecten. Bueno, pero eso está bien que lo que nos cuentas porque lo imaginaría uno que no se llega a sentir un ápice de celos, a lo que uno podría acercarse a la palabra celos, ¿no? Porque la definición pues es clara, ¿no? Es como ese sentimiento de egoísmo, de inseguridad, pero también el sentimiento del temor a perder a alguien. Y cuando uno por lo menos dice, de manera inconsciente está el reflejo del ser humano, de sentir ese sentimiento. Uy, aquí algo está pasando, debo controlarme, no debo expresarlo, no debo exteriorizarlo, pero lo siento. Claro, pero ahí está. Cuando lo sientes, la cuestión no es negarlo, porque si lo niegas, lo reprimes. Y los sentimientos son como un niño pequeño. Si un niño pequeño llora y tú no le haces caso a ese niño pequeño, ¿qué hace el niño? Cada vez patalea más fuerte, chilla más fuerte, hace más ruido, empieza a romper cosas porque quiere que lo escuches. Y si tú lo ignoras, el niño cada vez va a hacer más y más y más ruido para que tú le hagas caso. Pero si tú, cuando el niño empieza a llorar, te sientas a su lado y le dices, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Qué te sucede? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cuál es el motivo de que estés llorando? El niño, ¿qué hace? El niño se para, te escucha y se calma. Los sentimientos funcionan de la misma manera. ¿Cómo es la relación de ustedes? Es decir, salen con otras personas, cada uno va por su lado, ahora mismo tienen otros vínculos amorosos. ¿Me pueden contar un poco de cómo funciona la relación? Pues hemos tenido épocas de todo. Al principio sí que cada uno quedaba con otras personas hasta que decidimos que preferíamos invertir ese tiempo en quedar los dos con una pareja para no desaprovechar tiempo que podemos estar juntos los dos de ocio. Y entonces ahí ya pasamos a ser más swinger, que sería lo de intercambio de parejas. Estuvimos una temporada quedando con algunas parejas y la experiencia, bueno, hubo de todo, pero fue más bien costosa porque hay que invertir mucho tiempo para lo que realmente luego acabas recibiendo. Y mucho tiempo perdido en las aplicaciones y en locales, en clubes liberales, el problema es que apenas conoces a las personas porque... Muchas veces lo único que quieren... Sí. Es el intercambio como tal. Pero ahora mismo tienen otros vínculos, es decir, tú sales con una chica o un chico o algo así. Ahora la relación, como ya hemos ganado mucha confianza, porque eso fue como al principio más de la relación, que no nos teníamos tanta confianza, pero ahora que ya hemos hecho muchos intercambios juntos y que hemos hecho muchas cosas de uno delante del otro, ya nos hemos ganado la confianza suficiente para saber que aunque pasemos tiempo con otra persona, eso no va a romper nuestra relación, sino al contrario, que la fortalece. Porque cuando tú pasas un tiempo con otra persona, luego coges a tu pareja, la coges como con más ganas, ¿sabes? Es como que así no te aburres nunca de tu pareja. No caes nunca en esa monotonía. Pero suele pasar, por ejemplo, que Olga dice, bueno, Sergio, me voy hoy toda la tarde con mi otro novio. ¿Eso pasa? ¿O mi otro vínculo? ¿Cómo le llaman? A ver, todo lo pactamos. Lo que intentamos es hacer coincidir cuando queda uno, por separado, cuando quedo yo. Así quedamos a la vez y no perdemos tiempo de quedar los dos juntos. Por ejemplo, este lunes, Sergio quedó con una chica que ya tiene un vínculo ya de bastantes meses, aunque no hay etiqueta para poner qué tipo de relación tienen todavía, porque aún queda mucho por hablar y mucho por vivir. Y yo aproveché esta tarde para conocer a un chico que llevaba varios días hablando con él por las redes y tenía ganas de ponerle cara ya. Sí, pero nuestro día a día no es en plan que yo llego a casa y Olga me dice, bueno, que me voy, que he quedado. O sea, es más, estoy hablando con un chico desde hace X días y, oye, de aquí tres o cuatro días voy a quedar con este chico a esta hora en tal lugar. ¿Te va bien? Y viceversa, ¿sabes? Y cuando yo tengo planes, pues también lo consulto con ella y entonces lo cuadramos todo para que no nos afecte en nuestro tiempo de pareja, sino que sea todo mutuo y de, pues eso, de acuerdo. ¿Cómo se conocieron? Porque hablamos de todo del inicio, pero no nos contaron cómo se conocieron. Pues por Tinder. Por Tinder. Fue de una forma un tanto curiosa porque no es eso que hiciéramos match en nuestra casa, sino que yo estaba en Puchardá, que Puchardá es un pueblo que está como a 200 kilómetros de Barcelona y ella también estaba allí, que también está pues a ciento y pico kilómetros de su casa. Y entonces yo estaba allí, ella por trabajo, y ella estaba allí. Ella estaba por trabajo y yo estaba porque mi hermano vivía allí. Y yo estaba de visita por mi hermano porque hacía poco que me había divorciado y estaba allí como para llorar las penas, ¿sabes? Sí. Como para celebrar el divorcio, mejor dicho. Y estando allí hicimos match. Lo que pasa que yo cuando vi que ella me había hecho match, ya era que me iba a ir al cabo de unas horas para Barcelona. Y entonces dije, bueno, pues yo a esta chica ni le hablo porque total, ¿qué hago yo hablando con una chica que vive a 200 kilómetros de mi casa? Y al cabo de una semana me manda un mensaje por el Tinder y me dice, oye, dice que hicimos match en Puchardá, pero dice que yo soy de, bueno, ¿de dónde es ella? De cerca de Barcelona. Y yo pues también que soy de cerca de Barcelona. O sea, eran del mismo lugar, coincidencialmente. No exactamente, pero unos 30 kilómetros de distancia. Más cerca, sí. Entonces dijimos, ostras, pues si estamos cerca, pues quedamos un día en un punto medio y nos conocemos. Y fuimos a hacer un café y nos llevamos muy bien y ahí nació la relación. Y desde ese primer día que quedan, ¿hablan claro de lo que quieren? ¿O eso se va dando a medida que van pasando los días? Y el primer día... Se fue dando. Se fue dando. El primer día realmente solo hablamos de desarrollo personal, de filosofía, de psicología. Fue de los temas que hablamos el primer día realmente. Y nada más, nada de cama ni nada obsceno. Solamente de filosofía. Y conocernos. Sí, y conocernos nuestra vida. Lo que habíamos hecho, nuestros planes de futuro. Vimos que encajaba aún bastante. Que de ahí por eso luego... Lo de entreno y nutrición. Y luego, al cabo, como nos llevamos muy bien en esa primera cita, tuvimos otra cita al cabo de tres o cuatro días. Y también lo mismo. Solo hablábamos de las cosas que nos gustan y nos apasionan. Y entonces, de tanto hablar, tanto hablar, al final acabamos en su piso y pasaron cosas. Ya, no más detalles, por favor. No más detalles que nos censuran en esta entrevista. ¿Ustedes tienen un reglamento interno en la relación? ¿Hay cosas que no están permitidas? ¿Las reglas, las normas tienen? Sí, pero poquitas cosas. Nosotros tenemos muy pocas normas. ¿Pueden decir cuáles son? La primordial, la que no puede fallar sí o sí, es que con otras personas tenemos que usar siempre protección. Eso es sagrado para nosotros. Sería motivo de ruptura al momento. O sea, a la hora de mantener relaciones, utilizar... Preservativo. Preservativo, exacto. Es sagrado. Esa es nuestra regla de oro más importante. Pacto de fluidos, que se llama. Que nosotros lo hablamos y no sabíamos ni qué se llamaba. No, no sabíamos ni qué se llamaba. Sí, después lo descubrimos. Sí. Porque entre nosotros no usamos protección, pero es lo que te digo, cuando lo hacemos con terceras personas, sí. Porque, bueno, somos muy conscientes de las enfermedades de transmisión que existen y entonces nos protegemos mucho al respecto. Es algo que nos tomamos muy en serio. Y luego, el otro pacto más importante que tenemos es no hacernos daño el uno al otro. O sea, si algo de lo que estamos haciendo le hace daño a la otra parte por algún motivo, por lo que sea, la otra persona, tenemos el compromiso de ser sinceros el uno con el otro y comunicar que estamos sufriendo daño por ese motivo, y entonces la otra persona, en principio, tiene que dejar de hacer eso para dejar de herir. Y no hay más reglas, no hay más pactos. Bueno, dentro de ese pacto de no hacernos daño, se podría englobar que nuestros metamores tienen que tener buena relación con nosotros. Los metamores vendrían a ser las relaciones que tiene nuestra pareja. Por ejemplo, yo tengo una relación con la señorita L, que hablamos mucho de ella. No te digo su nombre porque a ella le gusta mucho mantener su privacidad. Pues una regla inquebrantable es que la señorita L y Olga tienen que tener una buena relación. O sea, a Olga le tiene que caer bien la señorita L y a la L le tiene que caer bien Olga. Porque si se llevaran mal entre ellas o si hubiera tensión, eso podría perjudicar a nuestra relación. Y en ese caso, por ejemplo, si hay tensión entre la señorita L y Olga, ¿tú cortas con la señorita L? Sí. De hecho, nos pasó la situación contraria hace unos meses, que yo estaba conociendo a un chico y Sergio vio que no teníamos la confianza que tenemos ahora y Sergio lo empezó a pasar mal y me pidió que fuéramos más swinger y no tanto por libre, por así decirlo, el uno por el otro. Y yo lo entendí, lo respeté al momento y así lo hicimos. Dejé de quedar con chicos por separado y me centré a quedar solo con él. Porque aquello me hacía daño a mí. Ahora ya no me hace daño y por eso sí que lo hacemos por separado, pero en aquel momento me dolía. Por eso digo que nuestra relación va pasando por muchos momentos. Por etapas. Sí, sí, es muy evolucionante. No nos definimos ni en una etiqueta ni en un momento concreto. Claro, es importante entenderlo porque mucha gente se cree que cuando, para llegar a tener un tipo de reacción concreta, tengo que empezar la relación desde este punto concreto. Porque es el tipo de reacción exacta que quiero tener. Y no necesariamente, a lo mejor empiezas aquí y luego vas fluctuando hasta llegar al otro sitio. Pero a lo mejor tienes que pasar por etapas previas. Y para eso es necesario comunicación, comunicación y comunicación. Y sinceridad, no callarnos nada, expresarlo todo, no tener miedo, no tener vergüenza. Y decir lo que queremos que la pareja sepa, no callárnoslo. Ese pacto podría entenderse como que sin decirse el uno al otro, no sé si lo estoy interpretando mal. Es decir, mira, ese pacto, en otras palabras, es no enamorarse de las otras personas o puede pasar. En nuestro caso no lo es, pero hay muchas parejas que sí que tienen esos pactos. Pero es que uno se enamora sin darse cuenta muchas veces. Nosotros por eso no tenemos esa norma, porque nos parece absurda. Porque, ¿cómo vamos a prohibirnos tener un sentimiento que está fuera de nuestro control? No se tienen que controlar los sentimientos. Y si pasa, por ejemplo, que Sergio se enamora de la señorita L y realmente quiere cerrar ese círculo, no sé cómo le llaman, cuando deciden cerrar la relación. Pero en el caso es Sergio quien dice, voy a cerrar la relación con la señorita L y por obvias razones te va a hacer daño a ti. ¿Qué pasa ahí? ¿Ahí rompería el pacto? Claro, en ese caso se rompería el pacto y, consecuentemente, la relación. Yo lo pasaría muy mal, me rompería el corazón, estaría fatal unos días. Pero al fin y al cabo yo quiero la felicidad para Sergio y que sea lo más feliz posible. Si es conmigo, perfecto, porque entonces soy correspondida y yo también soy feliz. Y si no, pues no me quedaría otra que superarlo, no queda otra. Pero sería inevitable que sufrieras y que él te hiciera daño. Sí, sí, claro que sufrieras. Pero eso, en nuestra opinión, puede ocurrir en cualquier tipo de relación, monógama o no monógama. Puede pasar en cualquier momento. Claro, al final las relaciones monógamas también se rompen por mil motivos, como se rompió mi relación de 13 años. O sea, al final no podemos controlar si vamos a estar siempre juntos. Que nos gustaría estar siempre juntos, obviamente, como todas las parejas. Que vamos a estar siempre juntos, no lo podemos curar. Nadie te lo asegura. Seas monógama o practiques la poligamia o el poliamor, nadie te asegura que vas a estar con una persona por siempre. Bueno, hay algo que hablan muy claro ustedes en los videos y creo que fuiste tú, Sergio, quien lo dijiste, que la monogamia no existe. Tiene algo que ver con la fidelidad. Entonces te hago la pregunta. ¿Creen que existe la fidelidad? Es decir, en las parejas que son monógamas, ¿existe la fidelidad o ustedes creen que eso no existe? Sí, yo creo que sí que hay gente que es totalmente fiel y que incluso están muchísimos años y hay absoluta fidelidad por ambas partes. Pero sí que es verdad que las encuestas demuestran que la infidelidad cada vez está en más aumento. Entonces, bueno, la mayoría de parejas rompen, o sea, por lo menos en España, el 70% de los matrimonios acaba en divorcio y después teniendo en cuenta que solo el 30% se salva y que el porcentaje de infidelidad es del 50% o algo así y no se sabe el porcentaje real, porque al final si hay un 50% reconocido, a saber cuánto es el real. Que no lo han reconocido. Claro, pues entonces si nos quedamos de que solo... Y esto es un dato totalmente objetivo, que el 70% de las parejas se divorcian, eso es dato oficial del Estado. Claro, le sumas el dato de infidelidad y cuántas parejas monógamas fieles te quedan. Un porcentaje súper pequeño. Hay muchas personas, me imagino que a ustedes se lo escriben todo el tiempo en los comentarios, en los mensajes, que eso no es ser fiel, así sea permitido. No, no estoy de acuerdo. No, 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 que hay gente que lo piensa de esa manera y se los escribe. Correcto. Lo que pasa es que nos lo escriben continuamente. Es uno de los comentarios, de hecho, que más se repiten, pero no estamos en absoluto de acuerdo. Eso es tener un concepto muy sesgado de lo que significa fidelidad. O sea, la fidelidad, si nos vamos al diccionario y leemos lo que significa fidelidad, significa ser, respetar un pacto que has establecido con una persona. Entonces, si yo el pacto que he establecido con Olga es que puedo tener relaciones con otras personas y que ella puede tener relaciones con otras personas, ¿en qué momento estoy rompiendo el pacto? ¿En qué momento estoy siendo infiel? Lo que pasa es que la gente confunde el concepto exclusividad sexual con fidelidad. Y son conceptos totalmente distintos que por razones culturales y religiosas van muy de la mano. Hay mucha gente que tiene la... Se ha conceptualizado por cultura que ser fiel equivale a ofrecer exclusividad sentimental y sexual. Y no tiene por qué. Me da risa porque acabo de leer una de las preguntas en este momento de las de Instagram y está demasiado chistosa. Voy a tirarlas así aleatoriamente. Y Angelina pregunta, no sé si me van a entender porque ella es colombiana como yo y utiliza una palabra que es muy colombiana. Y es, ¿qué hacen cuando encuentran a alguien que es mejor polvo que la pareja? ¿Lo entendieron? Sí, lo entendieron. Voy a gozarlo mucho. Disfrutar, disfrutar mucho. Disfrutarlo todo lo que podemos. Sí, pero yo creo que el mayor temor, el mayor temor que tiene uno es que su pareja se enganche con esa otra persona y le diga, no, chao. Este está mejorcito. Chao, nos vemos. Pero ahí entra, otra vez volvemos, al tema de tener seguridad en uno mismo. Yo estoy súper seguro, pero segurísimo, de que Olga lo goza lo más grande conmigo. veo casi imposible que disfrute más en la cama que conmigo. Y aunque disfrute en la cama más con otro chico, sé que la posibilidad de que eso cuadre con todo el resto de cosas que tenemos en común de proyectos empresariales, de nuestra vida, planes de futuro, la conexión que tenemos, la filosofía, de ver la vida, son muchas cosas. No es solo disfrutar en la cama una relación. Somos conscientes de que, yo soy consciente de que Sergio va a encontrar una chica que la vea más guapa o que le despierte más pasión o que tenga el culo mejor puesto o que sea más inteligente que yo. Yo soy consciente que lo va a encontrar, pero el global de todo lo que hace que sigamos juntos y que nos queramos y que queramos pasar a día de hoy el resto de nuestra vida juntos, eso, yo estoy tranquila que no lo vamos a encontrar tan fácilmente ahí fuera. Mira, siguiendo en esa línea, no sé si has visto el vídeo en el que yo hablo del tema del tamaño del miembro. Espera, para ahí, para ahí, para ahí porque esa pregunta, no, no, es que esa pregunta es la siguiente que te iba a hacer y yo tenía una vergüenza de preguntártelo y a pesar de que han subido un vídeo hablando de eso abiertamente y sin tapujos hablan del tamaño del miembro del hombre, de hecho tienen un vídeo donde Sergio dice que la tiene pequeña y tú también, Olga, dice que Sergio la tiene pequeña. ¿Es cierto eso? ¿El tamaño no importa? ¿Y de cuántos centímetros estamos hablando? La pregunta de los directos. La pregunta del millón. Nosotros hacemos directos cada semana y es la pregunta que más se repite. Pero es que todo el mundo lo quiere saber. Exactamente 11 centímetros. Bueno, sin comentarios. Pero bueno, ¿el tamaño importa o no? Porque tú lo dices abiertamente. A mí no me importa para nada y en el vídeo ya lo explico y lo vuelvo a decir ahora. Es mucho más importante la conexión, la química que se desprende, cómo te lame, cómo te roza, cómo te toca y el simple hecho de mete y saca para mí no es lo más importante. Sé que muchas chicas piensan como yo y también hay otras que sí que le dan muchísima importancia a eso y que es como lo primordial. En mi caso, no. Yo valoro muchos otros factores. Yo lo que quiero aclarar ahí es que yo he vivido acomplejado por el tamaño de mi miembro toda mi vida. Literalmente toda mi vida yo he tenido un enorme complejo. No, un pequeño complejo. Exacto. Y realmente lo que me hizo perder el complejo fue cuando empecé a ser liberal y a ir a locales. Sobre todo el primer shock fue en mi primera fiesta liberal que aún no conocía a Olga en esa fiesta y yo iba allí desnudo. ¿Y qué pasa? que como iba muy excitado pues aquello iba para arriba todo el rato, ¿sabes? La espada. Pues ahí me empecé a encontrar que me cruzaba con mucha gente y cuando me veían como iba me decían me la tocaban y me decían hostia aquí hay buena carne aquí hay buena carne y yo ahí empecé a pensar hostia yo pensaba que la gente me iba a mirar y se iba a reír y en lugar de eso me llevaba a lagos continuamente. Entonces me empecé a quedar ahí ya me chocó eso pero luego conocí a Olga que es una chica que como ha estado soltera mucho tiempo pues ha estado con bastantes chicos y tiene bastante experiencia en la cama y cuando tuvimos relaciones por primera vez o sea siempre siempre lo recordaré ella no paraba de repetir la frase me estás sorprendiendo mucho me estás sorprendiendo mucho y de dónde has salido entonces claro y a partir de ahí empecé a tener relaciones con bastantes chicas y vi que todas quedaban muy satisfechas entonces yo dije hostia he tenido complejo toda mi vida por una tontería que a ninguna chica le está dando ninguna importancia pero ese complejo era infundado por alguien bueno en el colegio recibí bastante bullying por ese tema en las duchas del colegio después de hacer deporte claro pues te duchas ahí todos los niños y claro como me la veían pequeñita comparado con los otros niños pues me hacían un poco había aquí había un anuncio en la televisión que no sé si conocerás por casualidad ahí en Latinoamérica unos yogures que se llaman petit suis que son unos yogures muy pequeñitos son así son como mini yogures ah bueno pues los he visto sí el lema de esta gente en el anuncio de televisión era te ha faltado un poquito así bueno no sé si se ven en el texto entonces salía una persona diciendo te ha faltado un poquito así entonces a mí me hacían esa broma en el colegio me decían al Sergio le ha faltado un poquito así pero riéndose de mí entonces a raíz de ahí pues yo desarrollé un complejo tú decías que también es un tema de gustos ¿no? Olga de hecho hay un comentario en ese video que a mí me partió la risa que es una creo que es colombiana la que pone a mí sí me gusta que me mejor dicho que no recuerdo cómo lo dice y tampoco lo quiero decir aquí porque toca tener un poco de prudencia con las palabras por el tema de la censura pero entonces si decimos algo que no deberíamos pues censúralo el tamaño no importa el tamaño no importa definitivamente para ti bueno y también a la gente que está por aquí que nos deje su opinión los que van a ver este episodio del podcast Entrevista André el tamaño lo dejamos de un lado porque porque si suele digamos que nosotros nosotros los hombres bueno voy a hablar a nivel personal uno uno liga mucho eso al tamaño uno dice bueno tiene mucho que ver pero va mucho más allá de conocer cómo le gusta a la chica que la acaricien cómo cómo la la enciende uno cómo cómo la aprende uno tiene mucho que ver otro tipo de cosas si quieres puedo contar otra otra anécdota que ya fue ya fue lo que ya acabó de derrumbar para mí por completo este este miedo este miedo este completo que fue una noche en la que estábamos en un local en una fiesta liberal y y Olga estuvo con un chico delante mío que literalmente ese tío parecía sacado de una película para para mayores de edad o sea tenía sí una bestia es que era enorme es que era era como un brazo era gigante o sea yo qué sé 25 centímetros o más como mínimo era enorme era enorme claro Olga lo estuvo haciendo con ese chico delante mío y yo pensé guau me alegro un montón por ella que lo disfrute que lo goce que tal estuvieron haciéndolo bastante rato y al final Olga no terminó no no acabó de no llegó no llegó a la cima exacto no llegó a la cima y entonces cuando el chico ya no podía más porque el chico ya no podía más Olga pues volvió a hacerlo conmigo pues a los cinco minutos de hacerlo conmigo terminó entonces esto para mí me explotó la cabeza porque yo pensé cómo puede ser que con este chico que la tenía tres veces más grande que yo no haya llegado a la a la cima del placer y luego en cinco minutos conmigo sí y qué pasó ahí Olga por cómo cómo podemos explicar eso no tuve feeling no tuve conexión además a mí me gusta no estoy de de una determinada forma pero de la forma que me lo hizo en ese momento a mí no me no me gustó por eso lo quise cortar rápido porque no no era la manera que a mí que a mí me va entonces por eso con Sergio fue luego todo tan tan fácil y también han escuchado un dicho que dice más vale chiquita y juguetona que grande y dormilona podría aplicarse ¿no? ahí sí yo creo que va mucho más allá nosotros digo nosotros y quizás comete un error al decirlo que nosotros los hombres cometemos ese error de pensar que de cierta manera o como lo tenemos concebido es que podemos excitar a una chica y no hay que aprender muchas cositas en la vida porque al final el hombre se basa en sus propios gustos el hombre es muy visual el hombre para excitarse se basa en lo visual pero la mujer no la mujer es más psicológica entonces el hombre desde su visión visual piensa si es más grande estéticamente va a provocar mayor excitación pero en realidad a la mujer no necesariamente eso es lo que más le excita ¿cómo es la relación de ustedes con las familias? los padres tus papás ¿qué opinan? ¿qué dicen? ¿lo saben? obvio porque lo dicen públicamente en sus redes sociales lo saben lo saben y nos apoyan un montón ellos nos ven felices nos ven que estamos súper bien a mí me han visto en épocas triste teniendo una relación convencional porque no era feliz con esa persona y me ven ahora la alegría que desprendo lo bien que me trata Sergio lo feliz que estoy con él y lo bien que nos cuidamos y nos respetan un montón tanto por mi parte de familia como por la suya es todo incluso en casa de sus padres hemos hecho algún directo alguna vez que estaban ahí y les invitábamos a que salieran pero no acaban de aparecer en la pantalla hubo un día que estábamos en directo y tras la cámara estaban mi hermano mi cuñada y mis padres no hay un momento incómodo ahí pero la primera vez que les cuentan tampoco la primera vez que uno bueno en mi familia yo recibo una educación en la cual me han inculcado que mantener relaciones es algo muy sano y de lo que se debe disfrutar siempre entonces que la vida se ha de basar en dar amor recibir amor y disfrutar de mantener relaciones con tu pareja de forma sana y pasarlo bien entonces como siempre me han educado desde que nunca ha sido un tabú en mi casa el tema este pues tampoco he tenido ningún problema en contárselo yo cuando conocí a Olga y empecé a ir a estas fiestas yo llegaba a casa claro estaba recién divorciado y entonces en esa época estaba viviendo con mis padres y yo llegaba y se lo contaba todo eso sí mi madre me escandalizaba un poco al principio y me decía a mí no me cuentes nada y dice a mí me parece fantástico que hagas de todo Sergio y dice tú haz lo que quieras disfruta pero no me expliquen más eso también depende de cómo es la relación de uno con sus padres porque muchos por ejemplo en mi caso yo esos temas no hablo con mis papás por dar un ejemplo hablas de fiestas hay una fiesta muy famosa en las ciudades capitales Barcelona Madrid que tiene nombre de grupo latino que es Fulanitos ¿saben quién es Fulanito o Fulanito que tenían una canción ¿no? no, no la verdad es que no sabía que había un grupo que se llamaba sí, sí, sí se me olvidó Guayando se llama la canción la canción la canción de mi Fulanito no, no, no esa es muy nueva la que yo digo es viejísima no, la que conozco es esa no, Fulanito es un grupo no recuerdo si es puertorriqueño o dominicano o por ahí de los Estados Unidos no recuerdo pero es de latinos y la canción más famosa de ellos es Guayando y decía Guayando es un merengue pero famosa tienen que escucharla te la recomiendo Fulanitos es una fiesta ¿cómo es esa fiesta? pues Fulanitos es una fiesta dentro del mundo liberal para nosotros es lo mejor que existe o sea yo antes de conocer a Olga la primera fiesta a la que fui fue una fiesta Fulanitos casualidades de la vida porque es una fiesta muy exclusiva reservada a muy poquitas personas para poder acceder a una fiesta Fulanitos tienes que ser invitado por un miembro Fulanitos y para ser un miembro Fulanitos tienes que haber asistido alguna vez a alguna de sus fiestas y para que te hagas una idea sus fiestas las anuncian a través de Instagram y tienen solo 900 miembros o sea que es algo muy reducido no es algo que sea fácil encontrar gente ni nada y se dio la casualidad de que yo fui a hacer la maratón de Barcelona y conocí a la chica que era DJ en estas fiestas y de hecho en aquel momento no sabía ni lo que era una fiesta liberal y esta chica le caí bien y me dice oye dice que yo soy DJ y doy una fiesta dice ahora dice este domingo dice te invito y yo vale pero yo pensando que era una fiesta como el que era cualquier discoteca así normal y corriente y total y total que cuando ya se va acercando el día de la fiesta le enseño a mi prima le enseño el panfleto digo sí digo voy a esta fiesta el domingo me dice Sergio que tú sabes lo que es esa fiesta y yo pues una fiesta normal y corriente y me dice no no que eso es una fiesta liberal que hay desfase y que la gente está teniendo relaciones delante de todo el mundo y yo ¿qué dices? hombre digo eso no es chiste y nada que cuando me enteré que era eso pues llamé a mi mejor amigo y le dije oye vente conmigo que nos lo vamos a pasar bien y entonces estas fiestas la gracia es que como ya he explicado son muy exclusivas entonces el ambiente que se respira es de respeto y de colegueo o sea los creadores crearon estas fiestas con espíritu de máxima libertad y que la gente cuando vaya una fulanitos se sienta muy 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 libre o sea su bandera es la libertad allí realmente no está creado para tener relaciones íntimas sino está creado para sentirse libre sin prejuicios entonces es como una pero por ejemplo ¿qué hacen aparte de lo que ya sabemos? pues hacen espectáculos hacen juegos música en directo música en directo juegos siempre hay una temática la vez que fue Sergio era de superhéroes sí la primera que fui yo los asistentes tenían que ir disfrazados de un superhéroe la que fui yo era de celebrities y la habían hecho en un local en el UPS Barcelona porque van reservando diferentes locales y habían pruebas en cada sala en la piscina en la terraza en la mazmorra y tenías que ir superando pruebas y te daban unos tickets o sea es como ir allí es un ambiente de jugar es como vas allí te sientes libre y te sientes niño a la misma vez y además después pasan cosas adultos pero la máxima es pasártelo muy bien reírte mucho hacer amigos y que haya mucho respeto es con invitación pero tiene un costo o sea cobran la entrada sí 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 entra consumición sí pero bueno no son tampoco económicas cuestan cuestan 50-60 euros que pues en Colombia pues no sabría decirte el cambio bueno igual en Colombia serían unos 60 euros que no sé ni en cuánto está el euro la verdad como unos 300 colombianos tampoco es mucho está más o menos como el dólar estadounidense pero bueno que más o menos es como la entrada a un club liberal o alguna fiesta en una discoteca el precio es más o menos el mismo sí y bueno lo que ha explicado ella que llegas allí hay diferentes salas y hacen diferentes clases de juegos esos juegos pues pueden ser por ejemplo en el de la cola al burro por ejemplo sí 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 pero por ejemplo hubo uno que yo en la última fiesta en la que yo asistí había una ruleta y tú tenías que tirar la ruleta con una flecha que se paraba y por ejemplo a mí me salió en la ruleta haz ver que le disparas a alguien como si estuvieras jugando al GTA al Grand Theft Auto en la vida real entonces es simplemente ponerte allí y hacer como si estuvieras con una metralleta de mentira pero es hacer tonterías o te pueden tocar pruebas más picantes como chupa a una persona durante un minuto la última que fuimos tuvimos que hacerla pero buscando otra pareja no podíamos hacer la pareja de Sergio y yo teníamos que ser cuatro para poder acceder al juego y Sergio se puso con la chica y yo me puso con el chico y teníamos que hacer también pruebas tipo lamer todo el cuerpo tirar sidra sí sí por ejemplo uno tenía que poner la cabeza para atrás y el otro tirarle un chupito y aceptarla en la boca o coger con una cuchara y una pelota de ping pong y tenías que ir pasando unos barrotes sin que se te cayera y quien llegara más lejos o más rápido era quien ganaba el juego al final se respira muy buen rollo risas y acabas conociendo a gente maravillosa sin prejuicios sin miedos y que vamos allí a pasarnos luego los espectáculos pues siempre hay una chica que es bastante conocida en Instagram que se llama Fire Emix y que hace espectáculos de fuego los típicos espectáculos estos de acróbatas que están como por la boca pues hacen cosas así en directo viene por ejemplo en una vino a tocar un chico en un saxofón en otra vino un chico a tocar el violín ahí en directo va mucho es lo que te digo va mucho más allá de simplemente ir a mojar el culo sí bueno contaban una anécdota ustedes que una noche de copas se enrollaron con una pareja de amigos de toda la vida ¿se daña la amistad al mezclar amistad y placer? en nuestro caso no obviamente que estamos hablando de algo muy personal son opiniones personales y experiencias que no están generalizando ni hablando en nombre de toda la comunidad liberal en nuestro caso la verdad que eso nos fortaleció todavía más y aparte de pasarlo muy bien seguimos siendo amigos todo súper guay y no hemos vuelto a repetir con ellos pero porque fue una noche loca por así decirlo pero no se descarta que volvamos a repetir más adelante pero ¿cómo hace uno para diferenciar amigos amigos de toda la vida amigos con los que uno no sé o sea es que yo me pongo un lacito y digo no pues yo no sé no sería capaz porque me imagino mi amigo digo uy no pero a eso me refiero yo ¿cómo cómo ponerle cara después de que ya se pasaron los tragos después de que ya pasó la calentura al amigo a la amiga bueno pues nos reímos mucho cuando hablamos del tema sí de la misma forma que con alguien que hace menos que has conocido o no sé nosotros no no diferenciamos ese aspecto la verdad que no nos ha afectado al contrario es que hablamos con ellos del tema y tal y nos entra la risa ustedes son muy activos a través de las redes sociales con el mensaje que difunden con lo que piensan con lo que practican de los comentarios que reciben que te lo preguntaba antes de empezar a grabar es ¿ustedes realmente son una pareja? se lo preguntan mucho me imagino yo ¿son una pareja o son dos amigos que hacen contenido y fingen tener una relación poliamorosa? ¿es verdad todo lo que cuentan ahí en las redes sociales? es todo verdad es todo verdad sí sí somos pareja cien por cien estable bueno en el directo aquel que hicimos que estábamos en casa de mis padres por ejemplo ahí se vio bastante claro porque es lo que te digo la gente que estuvo en el directo pudo escuchar a mis padres que incluso le hablan aunque no señaló en la cara se le hicieron a la cámara también estaba mi cuñada y mi hermano que también le hablaron a la cámara entonces bueno la gente puede creérselo o no creérselo porque al final todo puede ser un montaje evidentemente pero sería muy rebuscado al final no tenemos capacidad logística para hacer aquí un Hollywood no se podría sustentar porque sería sería ficticio que vivimos juntos que vamos a comprar juntos que vamos por la calle que ahora de aquí a un rato nos vamos a un club o sea es que sería imposible de mantener todo el team club si fuera mentira hablando de la calle se han encontrado con personas que lo reconocen ya madre mía un montón de hecho vivimos en un pueblo ya digo vivimos cerca de Barcelona pero vivimos en un pueblo muy pequeño que es un pueblo que tiene 5.000 habitantes literalmente pero llevamos viviendo aquí nada llevamos 3 semanas sí sí llevamos poco viviendo aquí ahora y el otro día salíamos de casa y literalmente a 5 metros de la puerta de nuestra casa se para una moto y nos dice ¡hostia! dice yo vosotros chico por el Instagram dice veo todos vosotros paró y nos puso a hablar con nosotros que muy bien que nos había escrito el otro día y en CapDax nos pasó lo mismo hace un mes fuimos un que era domingo ¿no? un sábado solo bajar del coche pasa una pareja y nos grita ¡tick tock! ¡tick tock! sí sí estamos hablando que nos fuimos a Francia a 300 kilómetros de donde vivimos y nos reconocieron y fue bajar del coche y tal sí que es verdad que es una ciudad no sé si conoces Capdacte pero Capdacte es un pueblo entero que está en Francia a 300 kilómetros de Barcelona que se llama la capital europea del placer porque ahí es un pueblo entero naturista donde la gente va desnuda por la calle y hay muchísimos locales swingers muchísimos entonces va gente de toda Europa a disfrutar el verano allí pero espera es un pueblo donde todo el mundo anda diríamos nosotros en Colombia viringo en bola desnudo todo el mundo a hacer la compra en el supermercado a lavar la lavandería dato curioso en la playa hay un cartel que pone que está prohibido llevar bañador imagínate hay un cartel con el bañador no es obligatorio ir desnudo por la calle pero la mayoría de gente va desnuda evidentemente por si no no tiene sentido estar allí y en la playa específicamente está prohibido ir con ropa ¿cómo se llama el pueblo? Capdacde Capdacde en Francia Cap C-A-P D apóstrofe Agde A-G-D-E que se pronuncia Capdash ¿no? Sí, algo así Capdac Vaya Es difícil de pronunciar Vaya, vaya Pues ahí también también nos reconocieron y este lunes que yo tuve la cita ¿Y qué dijeron? Ay, si es verdad pequeñita dijeron Pues sí Ellos no pero seguro que nos lo van a decir a un lado Seguro que alguna broma nos gastan algún día Y lo que decía este lunes es que tuve la cita con ese chico que empezaba a conocer pues también recibí bueno, nos dejaron un comentario que me habían visto quedando con el chico Ese comentario de hecho era público estaba en un stories de TikTok y ponía te he visto hoy en Barcelona en la zona de Sanz o sea, concretamente en la zona que lo habían visto con un chico que no era Sergio dice que es tu nuevo ligue Y luego en la estación de tren donde yo vi a Sergio un momento que estaba con su No digas el pueblo ese porque ella no quiere que se sepa En la estación de tren Estaba con ella y la saludé a ella también y Sergio me dio las llaves de mi coche pues me vieron dos chicos también y luego cuando llegué a casa me habían enviado mensajes que si estaba en esa estación y yo pues sí sí estaba ahí Así que nos reconocen a diario Pero son cosas que noto que no les molesta que les gusta que haya ese reconocimiento pero la parte la parte negativa la parte de hate los comentarios sí afectan porque veo que tocan un tema un tema muy polémico un tema que es controversial hablar de de poliamor de parejas liberales de relaciones abiertas genera mucha polémica y yo estuve revisando comentarios de en las publicaciones de ustedes y se nota que hay esa esa gente que está ahí diciendo no, no no estoy de acuerdo hasta dónde llegan esas personas que no están de acuerdo al insulto cómo van con ese tema Sí, bueno, ya grazas de muerte yo el otro día en uno de los últimos vídeos que hemos subido a TikTok que tiene un millón de visitas el vídeo que se titula Amor salvaje en ese vídeo yo he borrado literalmente más de 30 o 40 mensajes que ponían monogamia o bala o sea que me parece fuertísimo que la gente escriba esas cosas al final llegó el punto en el que lo que tuve que hacer es ir al al filtrado de palabras y prohibir la palabra bala en los comentarios claro pero me pareció bastante llamativo que tanta y tanta tanta gente llegara a poner esa barbaridad los comentarios a nivel personal no nos afectan porque sabemos que son frustraciones y miedos que tiene cada persona que como no es capaz de reconocer y trabajarse a ella misma se sienten atacados al vernos y lo lanzan y lo proyectan hacia nosotros como un misil eso no nos duele a nivel personal porque sabemos que es que todavía necesitan mucho trabajo para no tienen por qué entender nuestra manera de llevar la relación pero sí respetarla y eso no nos afecta pero sí que nos impulsa todavía más a seguir difundiendo y divulgando nuestro mensaje que es que cualquier tipo de modelo relacional ya sea el monógamo o el no monógamo es igual de respetable que otro y que la gente no tiene por qué esconderse no tiene por qué hacerse falsos perfiles en internet y taparse la cara y llevar vidas paralelas y estar más preocupado de lo que piensa el vecino que de lo que realmente le gustaría hacer y sentir nosotros hacemos un poco la analogía con la homosexualidad al final es que es muy similar antiguamente la gente homosexual se tenía que esconder porque estaba mal visto y tenían miedo de que si salían del armario pues les afectara a nivel social a nivel incluso laboral de que perdieran su trabajo por su orientación sexual pues aquí pasa exactamente lo mismo o sea al final por tu preferencia de tu forma de tener relaciones personales y íntimas te quieran discriminar entonces en los comentarios se puede visualizar muy bien que realmente existe una discriminación real hacia las personas que no queremos mantener una relación monógama entonces nuestro mensaje reivindicativo es que cualquier persona pueda tener el tipo de reacción que desee y no ser juzgada por ello cuando uno decide hacer contenido y pues a nivel público pues tiene que estar también presto a las críticas a las ofensas a las malas palabras y por ejemplo yo reconozco que hay cierto tipo de comentarios que me llegan a afectar y a pesar de ser muchos comentarios y la experiencia que uno va adquiriendo se le va poniendo uno el cuero más duro para aguantar a la gente que no está contigo que no te quiere ¿hay algún tipo de comentarios que los ha llegado a lastimar de verdad? no a mí no afectar afectar en plan que me cambie mi estado de ánimo o que ese día pase de ser un día bueno un día malo yo sí que me sabe mal y lamento porque queremos dar el mensaje de que puedes expresar tu sexualidad libremente y no tiene que pasar nada y a mí me puede llegar a afectar por la gente que esté intentando dar el paso de abrirse un poco más y mostrarse como es como nosotros que al leer esos comentarios se frene y coja miedo y no quiera seguir evolucionando su relación o su manera de que todo ese hate pueda afectar no que nos afecte a nosotros sino que pueda afectar a gente que quiera mantener ese tipo de relación y que ese hate les pueda frenar eso es lo único que nos puede preocupar y después lo único que sí que a lo mejor nos puede afectar no es el propio insulto es el ver que vivimos en una sociedad neandertal o sea eso sí que a veces es como que te asquea un poco no sé si se entiende bien la palabra asquear en la de América sí, sí, sí de decir cómo es que vaya sociedad cómo es que estamos tan atrasados tú claro ningún comentario concreto te afecta o sea a nosotros por lo menos personalmente a nosotros no pero es más cuando ves mil comentarios negativos que piensas y dices qué triste que en una sociedad de 2023 aún exista esta mentalidad tan retrógrada y la falta de personalidad pero no porque yo ahora lo quiera criticar y juzgar sino porque lees el mismo comentario escrito como 300 veces y dices es que es como que se repite es como que es automático no tienen criterio propio simplemente se dejan llevar por las frases que están de moda hoy en día y ya está y tú no puedes no puedes estar de acuerdo es decir yo no puedo estar de acuerdo con ustedes con su discurso pero el hecho de que no esté de acuerdo no me da a mí el derecho de insultarlos simplemente si no me gusta pues ya paso de eso y listo cada uno cada loco con su tema claro indirectamente se sienten muy atacados se sienten que hay gente que se sienta amenazada y es para nada lo que queremos traslacer al final esa crítica viene desde el sentirse amenazado porque hay mucha gente que cuando ve nuestro vídeo y nuestro modelo relacional lo que piensan aunque no lo reconozcan públicamente la verdad es que están pensando a ver si mi pareja va a querer va a ver este vídeo le va a gustar lo que dice esta chica y va a querer este tipo de relación y yo voy a tener que aceptar un tipo de relación que no quiero entonces ahí nace el sentimiento de amenaza y el sentimiento de rechazo esta pregunta es de uno de mis seguidores y me gusta mucho ¿creen que ese estilo de vida es sostenible como pareja se ven teniendo hijos nietos en un futuro? sí absolutamente absolutamente de hecho vemos que es mucho más viable este tipo de pareja que no el tradicional concebido por lo menos en la actualidad antiguamente donde la gente vivía reprimida y aceptaba tener un tipo de relación concreta por una necesidad porque al final en la época de nuestros abuelos la gente si mantenía una relación toda la vida y una familia toda la vida era por una cuestión de necesidad mutua el hombre necesitaba a la mujer para que le diera progenitores y para que cuidara de la casa y la mujer necesitaba del hombre para que trajera sustento al hogar mediante comida o mediante dinero pero estamos en 2023 ahora mismo ya ni el hombre depende de la mujer ni la mujer depende del hombre hay igualdad de género en nuestra sociedad entonces realmente cuando decides estar con una persona es simplemente por una decisión propia y de placer ya no hay ese sentimiento de necesidad que existía antiguamente porque ya no hay precariedad por lo menos hablo de por lo menos en Europa evidentemente existen aún países tercermundistas donde hay gente que lo pasa muy mal pero por lo menos en países del primer mundo donde hay abundancia donde nadie muere de hambre donde todo el mundo tiene garantizado el pan por así decirlo no tiene sentido el modelo relacional antiguo porque al final todos tenemos ojos en la cara la naturaleza del humano es la no monogamia entonces ir al otro modelo relacional nos hace vivir en frustración en relaciones que nos llevan a la infelicidad y que por eso el 70% de los matrimonios acaban en divorcio podemos hablar de Tinder esta famosa red social que piensan de ella porque yo he entrevistado mucha gente que se ha conocido a través de Tinder y les voy a poner un ejemplo la chica está en Colombia él está en España busca chicas en Colombia que bueno si sé por qué pero no quiero abundar en el tema porque aquí no quiero generar esa polémica no me quiero meter en esa camisa de once varas pero lo cierto es que en el caso de ustedes como utilizan Tinder o sea cuál es esa de qué forma utilizan esa herramienta porque no buscan pareja es verdad que Tinder es más como para encontrar parejas por el rato pasarla el rato y ya chao adiós es que tenemos una relación de amor-odio con Tinder porque claro nosotros nos hemos conocido por Tinder ahora estamos conociendo a una chica con la que hemos quedado mañana casualmente y es una chica que vamos a quedar los tres para hacer rollo trío o incluso establecer una relación sentimental los tres mañana es para conocer pero tú ya está hablado o sea ya está hablado para mañana de una vez ir a lo que vamos o se sientan en un café a tomar algo a conocerse mañana es conocerla a tomar algo tranquilamente ponernos cara y lo que tenga que venir claro pero que me refiero que puede llegar a surgir esa situación podría darse simplemente pero evidentemente mañana hemos quedado solo para conocernos entonces igual que hemos tenido buenas experiencias al conocernos a nosotros y al conocer a otras personas por Tinder también tenemos la mala experiencia de que hay mucha gente que está allí para hacer solo perder el tiempo entonces a veces se pierden muchas horas con Tinder sí hemos encontrado que en Tinder hay mucha gente que solamente quiere tener un perfil para chatear o incluso para hacer sexting pero no tienen intención real de quedar y a Sergio y a mí nos gustan las relaciones de verdad las de persona las de contacto las de tú a tú entonces cuando conocemos encontramos a alguien por Tinder que nos encaja nuestra idea es quedar con esta persona para ver si hay feeling si hay conexión si realmente es la persona que te está hablando porque también se dan casos de perfiles falsos que no es así hay mucho perfil falso que cuando llegas te encuentras como oye tú no eres el de la foto esto nos pasó a través de una aplicación de citas así más liberal yo hice que quedamos con una pareja que no eran los de la foto y nos mintieron en todo en dónde vivían sus nombres es que no era nada verdad pero era peor eran más lindos en la foto que en persona algo así eran mejores en la foto sí sí lo que sí que va a puntualizar que como preguntabas que como la utilizamos la aplicación claro tú en Tinder hay una cosa que abajo de tu descripción puedes poner qué tipo de relación quieres esto mucha gente no lo sabe pero tú puedes ahí puedes marcar monogamia poliamor relación abierta espía abierta a explorar puedes marcar diferentes opciones yo por ejemplo tengo marcado en grande no monogamia y poliamor y en mi descripción del perfil primero me presento diciendo cuáles son mis gustos personales me presento como persona y luego al final pongo postdata busco una relación poliamorosa o no monógama para no perder el tiempo o sea ni por mi parte ni hacérselo perder a los demás es decir que no tienen un perfil juntos sino cada uno separado no lo permite tuvimos un perfil juntos en otra aplicación en tinder lo tuvimos también y nos lo bloquearon pero en tinder no se puede lo tenemos por separado aunque nuestra finalidad es encontrar a alguien para formar una trieja aunque lo conozcamos por separado porque hay personas que al principio no quieren quedar con los dos a la vez se sienten más seguros quedando con el que le ha llamado más la atención de los dos y si luego la cosa avanza y va bien sí que podemos quedar los tres pero con esta chica que tiene las ideas también muy claras y va de cara con nosotros así que vamos a quedar los tres y va a ser la primera vez dices que una trieja ¿qué es eso? pues una relación de tres pareja una relación sentimental pero de tres personas o sea como pareja pero tres ¿y esta chica está postulada para esa trieja? ¿la de mañana? no lo sabemos al 100% todavía su intención a ver ella quiere conocernos a los dos y quiere tener algo con los dos más allá de una amistad a priori pero claro vamos poco a poco primero hay que conocerse pero hay alguna estrategia por parte de ustedes como pareja si llegan allá y la chica no les gusta se hacen un guiño ¡ay no! abortar misión abortar misión sí porque al principio tenemos un lenguaje clave con las parejas al principio no lo teníamos y entonces era como un poco una problemática porque a lo mejor yo le quería decir oye vámonos o ella me lo quería decir a mí y no sabíamos cómo comunicarnos o incluso si nos gustaba tampoco sabíamos cómo comunicarle de forma indirecta a nuestra pareja que nos estaba gustando y que queríamos seguir adelante entonces a partir de ahí como nos pasó en un par de citas esto decidimos desarrollar unas palabras clave para que cuando buscamos dos series de Netflix y entonces si hablamos de una serie de Netflix en concreto significa que queremos seguir conociendo a esa persona avanzar siguiente fase si hablamos de la otra serie es que queremos irnos para casa me imagino que la casa papeles para irnos para la casa ya o sea pero está bueno exactamente pero la serie que utilizamos para querer avanzar es una serie en la que hay canibalismo y se comen a las otras personas entonces dijimos esta del canibalismo nos viene bien porque es que me quiero comer a esa persona oigan yo hablando de series me vi una película no sé si fue en Amazon Prime o en Netflix pero cuenta como pequeñas historias dentro de la película es decir son varias historias dentro de la película es española y la primera historia es de una pareja de mucho tiempo de casados que deciden incursionar en este mundo liberal para pues es un humor sí y entonces ya sabemos de palabras ¿ah? machos alfa sí machos alfa no recuerdo no recuerdo como se llama el caso es que comienzan a jugar juegos de rol entonces él hace de de policía y la detiene señora usted que incumplió la ley y en la calle entonces como que él descubre él es un señor muy tímido y al principio dice no pero es que yo no soy bueno para eso de actuar y no no me gusta pero resultó ser tremendo actor el caso es que lo lleva a un extremo demasiado chistoso no les quiero dañar la película por si se la ven pero es muy buena porque él termina metiéndose en el papel totalmente en una en una es el doctor ¿no? y llega ya la señora a la consulta médica y le dice sí señora bien puede así siéntese le quiero decir que usted tiene una enfermedad terminal le voy a mandar entonces claro les corta el rollo totalmente es muy buena es muy buena es muy buena tienen que tienen que vérsela porque es muy chévere después les paso el nombre porque ahora mismo se me olvida entonces para resumir tinder están ahí entre el amor y el odio si no hay punto medio sí porque o bien pierdes mucho tiempo o bien conoces a personas maravillosas al final el global es que compensa porque solo por una persona maravillosa que conozcas ya te compensa todo lo demás hay que invertirle horas al tinder bueno hablemos de su trabajo como creadores de contenido porque tienen sus trabajos que era lo que nos contaban en un inicio pero también están generando contenido o sea se nota que están muy disciplinados haciendo videos dedicados a las redes sociales ¿cómo van con eso? pues lo tenemos bastante profesionalizado en ese sentido y nos lo tomamos muy en serio o sea nosotros no no subimos videos en plan voy a subir un video y a ver si funciona a ver si no sino que nos los estudiamos bastante a la hora de llegar realmente al público y que a la gente le impacte aquello de lo que estamos hablando siempre desde un punto de vista de máxima sinceridad pero también desde la estrategia de que consigas la retención de audiencia necesaria para difundir tu mensaje porque al final si lo que queremos es que el amor libre llegue a todo el mundo y todo el mundo pueda tener nuestro tipo de relación necesitamos conseguir difusión tampoco entonces si subiéramos videos simplemente contando lo que me he hecho hoy para desayunar o como nos ha ido la tarde no estaríamos aportando valor al público entonces siempre intentamos que ese contenido aporte un valor para que el mensaje se difunda y el mensaje de paz y amor llegue a todo el mundo que es lo que queremos y hacia donde lo están canalizando es decir tienen algún servicio como tal al público asesorías va parejas tutoriales charlas a raíz de recibir tantísimos mensajes de ayuda de gente que le surgen mil dudas mil preguntas mil miedos pues sí que hemos empezado a centrar lo que serían unos talleres que ya hicimos hace que fue la semana pasada la semana pasada en Barcelona de iniciación a la no monogamia y al mundo liberal cada día cada día desde que empezamos en esto cada día recibimos literalmente yo que sé cientos de mensajes pero es que muchos muchísimos preguntándonos que cómo iniciarse cómo encontrar una pareja liberal cómo poder acceder a un local cuáles son los mejores locales cómo se lo digo a mi pareja yo y mi pareja estamos mal y queremos abrir la relación es el buen momento cuál será el mejor momento y como esto nos preguntan cada día decenas de pero es que cientos de mensajes a diario entonces a raíz de ahí fuimos como recolectando todo ese feedback de lo que recibíamos de la gente y de cuáles eran sus necesidades y decidimos desarrollar el taller este que hemos hecho y que volvemos a hacer ahora en Madrid la semana que viene y también estamos desarrollando un curso online que vendrá a tener todo este contenido pero mucho más extendido que te serán horas y horas y horas de contenido para poder ayudar a la gente a iniciarse en este mundo esa pregunta es buena esa que dijiste de tantas es cómo se lo digo por primeras a mi pareja cómo le digo oye es que me gustaría que probáramos nuevas cosas qué cosas y que o sea la reacción negativa a la que pues hay tanto miedo porque literalmente hay miedo hay que hacerlo muy suave claro depende yo lo que iba a decir es que en primer lugar lo que dice Olga hay que hacerlo progresivo suave con mano izquierda que se dice en España pero sobre todo también depende mucho de tu relación o sea es algo muy personal muy íntimo claro si tú tienes una complicidad muy fuerte con tu pareja y una comunicación excelente que por desgracia la mayoría de relaciones no tienen no es una crítica es que es la verdad si tú tienes una comunicación excelente con tu pareja tú podrás decirle esto a tu pareja de forma super clara y directa si tú tienes una relación en la cual no os escondéis nada y podéis hablar de cualquier tema sin enfados lo cual es bastante complicado podrás coger a tu pareja y decirle oye cariño quiero abrir la relación y no pasará nada ¿por qué? porque lo podréis dialogar como personas adultas la realidad es que la mayoría de parejas no tienen este grado de comunicación porque la realidad es que la mayoría de personas no tienen un grado de desarrollo personal muy elevado mucha gente no se preocupa de su desarrollo personal ni lee libros de filosofía ni de gestión emocional etcétera entonces en esos casos lo mejor es introducirlo muy poquito a poco para ver cómo reacciona tu pareja ante este tema y a partir de ahí tomar decisiones por ejemplo nosotros un consejo que damos es pon una serie de Netflix como por ejemplo esta que decías tú en la cual se toque este tema de forma directa o indirecta y observar la reacción de tu pareja o incluso hacer alguna pregunta para ver si ella o él va respondiendo bien y cómo va reaccionando y cómo se lo va tomando claro imagina que tú le pones esta esta cómo se llama esta serie a tu pareja oye que me han dicho que esta serie es muy divertida vamos a verla que está muy chingona te pones a verla y cuando empieza la serie y estás ahí viendo la serie tranquilamente oye y este tipo de reacción tú qué opinas no para no para tu propia y si te dice no 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 quita esa película que no me gustó ahí diga nada que hacer claro entonces ahí ves un poco su reacción y por dónde van los tiros si tu pareja te dice ay pues está está interesante este tema qué guay las parejas que tienen este tipo de relación o ves que muestra un poco de duda pues entonces puedes llegar a plantearle el tema de forma progresiva y palomativa para que no se sienta ofendida o ofendido sobre todo porque al final el problema que tenemos aquí cuando planteamos esta tesitura en nuestra relación es que podemos si lo hacemos mal podemos ofender a la pareja entonces esas ofensas pueden ser graves y pueden tener una difícil resolución después claro pero no es fácil no es fácil para una pareja imagino yo el hacerlo por primera vez o sea acercar tomar la iniciativa no es fácil no es fácil no es algo fácil bueno es verdad que cuando uno prueba cosas nuevas experimenta y hablando del caso puntual del delicioso después nada lo satisface que siempre quiere ir uno por más o como dicen acá ir a por más siempre quiere uno más ya después no le ah no no dos personas no mejor tres no cuatro no cinco no necesariamente al contrario disfrutamos mucho el uno del otro y no es eso de que cada vez necesitemos más más y más al final lo que gusta es un poco la novedad cumplir esa fantasía pero a veces cuando ya has cumplido una fantasía no significa que la quieras repetir innumerables veces porque a lo mejor la fantasía era eso una fantasía y a lo mejor era más lo que tú te habías montado en la cabeza que el llevarlo a la práctica en nuestro caso ahora estamos en un punto que ponemos por encima la calidad de la cantidad y a calidad me refiero a crear buena conexión y buenos vínculos con personas afín a nosotros que no solo sea para sexo sino que podamos hablar conversar y tener los mismos puntos de vista de las cosas que no simplemente ir a un club y cantidad y cantidad y cantidad Sí, porque mucha gente sobre todo los hombres ya hablo en primera persona a veces tenemos el ideal de ¡guau! ¡qué guay que estaría! ¡qué chingón! que sería ir y acostarme en una noche con cinco o con seis chicas distintas ¿no? y esto está en tu cabeza y es como una fantasía que es la fantasía como de cualquier hombre ¿no? o estar en la cama con varias mujeres claro, después lo llevas a la práctica y te das cuenta que bueno pues tampoco era para tanto ¿no? o sea, yo es que había noches en las que he estado con muchísimas chicas en una misma noche y claro después de haberlo hecho sí que hombre claro que me alegría de haberlo hecho y lo disfruté muchísimo cuando las veces que lo he hecho y no significa que no vaya a volver a hacerlo nunca más pero una vez ya has cumplido esa fantasía te das cuenta que a lo mejor no era tampoco guau ¿sabes? a lo mejor ahora prefiero a lo mejor estarme una noche entera con Olga que estarme con cinco diferente en una noche al tocar esos temas en las redes sociales la gente me imagino que les escriben muchísimo personas interesadas en ustedes a nivel personal en entablar una relación en ligar me imagino que también puede llegarse a interpretar por parte de especialmente de los hombres no sé si sea de eso que te busquen para eso y ya o sea que quieren y quizás se equivocan ¿no? porque creo que la relación en el caso de ustedes va por otro lado no va por ir con todo el que se atraviese pues le jalo totalmente es lo que me pasa diario que por el simple hecho de divulgar y hablar de sexo de una forma tan abierta se creen que voy a la desesperada y que me vale cualquiera y precisamente es lo que cada día estoy diciendo que para nada es así una cosa es que yo pueda disfrutar de mi sexualidad plenamente y de que no le tenga que rendir cuentas a Sergio y la otra es que no ponga ningún tipo de filtro y eso es lo que repetimos y machacamos día tras día lo que pasa que sí se nos llena la bandeja de entrada de chiquitos en comentarios se ve hay muchos comentarios de ¿cómo hago para tener una cita contigo? y dices pues no lo sé porque es que ni te conozco así que no sé no, Sergio, préstamela comentarios así que dices pero bueno eso sí es como más de bromas quizás pero ha pasado que han entablado alguna relación con alguna de esas personas por Instagram por TikTok sí de hecho la cita que tuve el lunes con este chico que te he comentado antes fue el que me empezó a escribir por Instagram diciéndome que me seguía que le gustaba mi contenido que le gustaría tener una relación abierta con alguien y cuando lo conocí me explicó el caso de su caso personal de lo que le gustaría y sí, sí ha sido a raíz de ver mi contenido bueno chicos pues no les voy a quitar más tiempo agradecido por este tiempo por contarnos parte de de esa vida que llevan ahora en el poliamor una preguntita que sé que la hacen muchísimo muchísimo y la hago más para complacer a la gente que estará viendo o escuchando este podcast y es ¿se puede amar a varias personas a la vez? desde su opinión veo que no es el caso como lo llevan ustedes pero deben conocer otras relaciones poliamorosas donde se amen dos personas a la vez es decir que tú Olga ames a dos chicos a la vez Sergio y otro nosotros creemos que sí y es más estamos deseando encontrar a la persona o a las personas que podamos amar a la vez que nos amamos nosotros yo sé que no los voy a amar tan fuerte tan intenso como amo a Sergio pero sí que estoy dispuesta a querer a otras personas y espero que lleguen pronto ¿cómo están en las redes sociales? ¿cómo los encuentran? como esencia salvaje esencia-salvaje ¿en todas? sí bueno en Instagram 85 bueno igual dejamos el enlace acá en abajito en el mensaje fijado en cualquier red social ya sea en Instagram en TikTok o en o en Twitter si ponen o en Twitch si ponen esencia-salvaje les sale nuestra cuenta Sergio, Olga muchas gracias a ti muchas gracias muchas gracias por la entrevista muchas gracias muchas gracias